Pedro Cruzúñez, soy el jefe del sector 20 de educación física con cabecera aquí en Huétamo y nos estamos ocupando de un evento ahorita que es el estatal de voleibol en este estatal de voleibol que está programado para los días 10, 11 y 12 tuvimos jornada vespertina el día de ayer en la escuela Emiliano Zapata en la unidad deportiva y aquí en el auditorio el día de hoy se hizo la inauguración y después de esto continuó el evento deportivo donde tenemos carga de trabajo hasta las 6 de la tarde luego se adquiere el auditorio en la unidad deportiva y en la escuela Emiliano Zapata el día de hoy termina el evento de la rama femenil y el día de mañana termina el evento de la rama varonil ¿Cuántos equipos participan? Participan un total de 6 equipos varoniles, 5 equipos femeniles todos están repartidos en las 3 sedes que tenemos ¿De dónde son los equipos? Los equipos que tenemos hacia grandes rasgos te puedo decir que tenemos a Zamora tenemos a Yurecuaro, tenemos a Los Reyes, tenemos a Nueva Italia, Pascuaro, Iruapan y Tinguindín ¿Un mensaje a la gente? Como mensaje pudiera decirles ahorita bueno si les gusta el monibol o tienen la posibilidad de venir con su familia a partir de ahorita 10 minutos más o menos empiezan los juegos en cada una de las sedes y estamos hasta las 6 de la tarde